El 21 de noviembre del año 92 Murió Juanito Avendaño, un amigo lo mató Al domicilio de Juan, Martínez lo fue invitar A botanear con cerveza, pero él ya tenía su plan Y acá en Sinaloa, ellos tomaban cerveza Mas nunca se imaginaban que la muerte andaba cerca Y ahora un saludo para mi compa Chiquilín y toda su raza compadre En la casa de Miguel es lo que recuerdo yo Murió Juanito Avendaño y también el pitalló Miguel y todo Ruiz Martínez fue el que la trampa atendió Y en su mismo domicilio la tragedia sucedió Inició la balacera Pegándole tres balazos, él quiso salir pa' fuera En eso le habla Juanito Espera a ti a que me muera Y ahora un saludo para toda la familia de Año Y sus amigos de banda sinaluense Unión 78 compadre Voltea González Voltea González, Juanito ya lo esperaba Con su pistola en la mano, la carga le disparaba Y en cada espacio de bala, del suelo lo levantaba Juan se levanta a verido y hasta su carro llegó Pidiéndole a Miguelito que de favor lo auxiliaran Pero pa' su mala suerte a que más ropa le daban Vuela, vuela palomita Vuela cruzando los chianos Lleva la triste noticia A padres, hijos y hermanos Que en Culiacán, Sinaloa Ha muerto Juan Avendaño